Después de reconocer durante su quinto informe que las mujeres de Jalisco siguen siendo víctimas de la violencia, especialmente psicológica, la presidenta del Instituto Jaliciense de la Mujer, Carmen Lucía Pérez Camarena, exige a la Procuraduría instalar la Fiscalía Especial para atender los casos de violencia de género. Además hizo un llamado al Poder Legislativo para aprobar las iniciativas que se encuentran presentadas desde mayo del 2011 y que van encaminadas a reforzar la seguridad e integridad de las mujeres. ¡Gracias!